Me llamo Andrés Knovel, soy abogado, trabajo como consultor para una ONG europea en temas de evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción, paraísos fiscales y llegué al mundo de las ideas a través de un amigo que me lo recomendó un amigo conocido de la secundaria y me dijo, conociéndome, me dijo hay un curso que me parece que es para vos, deberías probar hacerlo porque te va a gustar La verdad que me encantó, me acuerdo que al principio vi la gente y dije no sé, no estaba tan seguro si era realmente el público que me imaginaba y me cambió completamente porque de otras disciplinas o gente con la que tal vez no me imaginaba conectando y de repente mucha conexión, no sé, fue muy bueno Aprendí el tema de los emprendimientos, algunas ideas desde la financiación cómo financiar una idea, cómo probarla, hacerla de una forma barata por si uno fracasa o si ahí tiene errores y poder corregirlo a tiempo Bastante cuestiones de presentación, que realmente es una muy buena experiencia no solo porque uno aprende, sino realmente uno la disfruta como ahora creo que me va a faltar el hacer algo los viernes a la mañana porque ya era lindo saber que todos los viernes iba a ir al curso, veía a la gente, me reencontraba así que vale la pena